La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Todo el que veía su noticia le anunciaba, y cuando anochecía él regresaba sudoroso. Junto con sus amigos, la noticia comentaba. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones del Señor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube, por todas las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario, también por nuestros hermanos difuntos, especialmente por el Padre Steven, por el Padre Alberto Medina, y por el séptimo día del novenario de nuestro hermano Germán Eymar Marque, por Bonifacia Elena Moreno en el cuarto día de la novena, y por César Augusto Moncada Contrera, a un año de fallecido de Jesús Humberto Mendoza Escalante, por Elsa Roja Anunciación Orduz, por José Eduardo Contrera Pinto, quien en vida estuviese hoy de cumpleaños, por Isabel Cristina Blanco García, por Cruz Delia García de Blanco, y por María Eugenia Castillo Duque, por la salud mundial, especialmente por la salud de Virginia de Fátima Vieira Martínez, y por Fanny Borrero Morales de Ramírez, por la salud de María Consuelo Plata de Amaya, por la salud de Griseila Guerra de Carrero, por la salud de Esio Roja Aguilar, y por la familia del mundo entero, por todas las personas enfermas, por la salud de María del Rosario y Evangelina Arángel, y por la conversión de Jerónimo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, ajustar nuestra vida al misterio de la Pascua que celebramos llenos de gozo. A fin de que, alejado de veras del pecado y buscándote en todo a ti, el poder de Cristo resucitado nos proteja y nos salve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barzabás, y Silas, varones provenientes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía. Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Sicilia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido, de común acuerdo, elegir a dos varones y enviarlos, en compañía de nuestros amados hermanos, Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviaron, se despidieron, y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía. Despiértense, mi cítara y mi arpa, antes de que despunte el alba. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Tocaré para ti ante las naciones. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues tu lealtad hasta las nubes llega, y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas, y llena con tu gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que dan la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto les pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la semana quinta del tiempo de la Pascua. Y hoy continuamos con la lectura de los hechos de los apóstoles. Hay como un pequeño problema que los apóstoles reunidos en el primer concilio que se celebra en Jerusalén. Ellos tratan de dar alguna solución. Dicen, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Primero, con la fuerza del Espíritu Santo dan soluciones. Algunos pequeños detalles, especialmente el Espíritu Santo. Y nosotros hemos decidido no imponerles más carga que las estrictamente necesarias. Y antes, para que las personas dieran testimonio de su fe, de su doctrina, tenían que cumplir algunas normas, algunas leyes. Les imponían carga y algunas cargas o normas eran muy exageradas. Y por eso se hicieron, ellos hicieron, se reunieron en concilio allá en Jerusalén para resolver estos problemas y dar solución a esto. Y el tema era el tema de la circuncisión. Que si un hermano que no era judío tenía que circuncidarse para pertenecer a la fe, a la doctrina, y eran normas y cargas que les imponían, pero lo que decidieron el Espíritu Santo, por medio también de los discípulos, era no imponerles más carga. Por eso los apóstoles se habían reunido en la asamblea allá en Jerusalén, en el primer concilio de la iglesia, ante el grave problema surgido en esa comunidad. Y el problema, vuelvo y repito, era la circuncisión. Sabemos que la circuncisión era para los hermanos judíos, y no eran para los gentiles, para los paganos, y ellos querían que si demostraran su fe, tenían que ser circuncidados. Para ser cristiano, basta ser, basta ser de esa doctrina y del Evangelio de Jesucristo. Tener la doctrina y el Evangelio de Jesucristo, eso basta para ser cristiano. Y recordemos de que para nosotros pertenecer a la iglesia recibimos el bautismo y los demás sacramentos no hay carga, no hay norma, y hay personas que siguen ejerciendo, creciendo en la fe, y van acrecentando su fe día a día. Y no era necesario hacer de esto, hacerse judío para hacerse cristiano, sino bastaba puramente recibir el bautismo, ejercitar esa doctrina y ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso afirman con toda claridad que lo único necesario era la fe y tener al Señor. Esa era la norma necesaria para ser cristiano. Y no imponer normas y leyes, como nos dice hoy la palabra de la primera lectura, hemos decidido no imponerle más cargas que la estrictamente necesaria. A esto es a lo que nos habla hoy la primera lectura que acabamos de escuchar de los hechos de los apóstoles. El Evangelio de hoy hemos escuchado en estos días a San Juan, ya vamos en el capítulo 15, y hoy nos habla del mandamiento del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo, y aquí nos enseña el amor fraterno. Y por eso en este Evangelio, Cristo nos ha ordenado amar. Y como Cristo nos ha ordenado amar, Cristo nos ha enseñado al amor y nos ha ordenado amar también, aprender qué es amar y vivir en el amor. La medida más alta y es alta, es su mandamiento que es exigente. Y por eso Cristo pone como medida del amor, nada menos más que la vida. Por eso Él da la vida por cada uno de nosotros por amor. La única persona que por amor hizo todas las cosas bien fue nuestro Señor Jesucristo. Podemos aprender de este Evangelio dos cosas. En el primer lugar, que es falso que la nueva ley sea menos o menor que la antigua. Pide más, infinitamente más. En el segundo lugar, que la ley nueva es superior a la antigua porque trae en sí el vigor para ser cumplida. Por eso la ley nueva nos hace frente interiormente a través de de esta experiencia de ser amado y luego nos dice o nos dirige a hacer el bien a través del llamado amor. El único mandamiento de Jesús es el amor a Él y al prójimo. Por eso Jesús nos dirá un solo mandamiento os doy que os améis unos a otros como yo os he amado. Y solamente el que cumple ese mandamiento nuevo es amigo de Jesús. Solamente el que cumple el mandamiento, el amor a Dios y al prójimo es amigo de Jesús. ¿Cómo fue el amor de Jesús? El amor de Jesús fue muy grande, infinitamente grande, no se acaba y por eso el amor de Jesús perdura para siempre. Jesús entregó su vida, por eso así fue el amor de Jesús, que entrega su vida a Dios, a Dios Padre en rescate por mucho. Dar la vida es lo único que da pleno sentido al amor y a la vida y a ellos hemos sido y por ellos hemos sido salvados todos. Y hoy Jesús nos invita al amor fraterno, que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado, nos dice en Juan en el capítulo 15 y el versículo 12. Es decir, como nos habéis visto hacer a mí y como todavía me veréis hacer. Es lo que nos pide Jesús, amar de corazón, amar sin recompensa, sino de corazón y dando la vida. Por eso amar es dar la vida y hay que saber, y los discípulos lo cumplieron, los discípulos de Jesús se entregaron, se comprometieron también a salvar almas para Él. ¿Y cuál es el requisito del amor? Hoy lo decía el Evangelio, el requisito del amor de Jesucristo es dar fruto. Hay que dar fruto y los frutos se dan, por lo menos los padres de familia, con los hijos, también dentro de la iglesia uno ve niños, jóvenes, adultos, personas que se inician en la fe cristiana y luego son pequeños o grandes evangelizadores. Eso significa dar fruto, porque con Jesús podemos hacerlo todo y sin Él no podemos hacer nada. Por eso Jesús nos invita a aprender de la vida de Él, a que la entreguemos, y también sin miedo a morir a uno mismo para poder amar a los hermanos con el amor de Cristo. Esto es lo que nos invita hoy el Santo Evangelio, el amor, el amor de Jesús y en ese amor el único mandamiento de Jesús que es amarnos los unos a los otros y el requisito del amor de Jesús es dar frutos abundantes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los ritmos de los tiempos. Amén. Vamos a hacer la oración de los fieles. Dirijamos, hermano, nuestra oración a Dios Padre que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado la vida nueva. Para que la pluralidad de caminos y opciones dentro de la iglesia no rompa la unidad en la fe y en la caridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el amor al prójimo de tantos creyentes y no creyentes hasta la entrega de la vida rompa el egoísmo reinante en la sociedad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor ilumine a los que rigen los destinos de las naciones y reine la paz y la concordia entre los pueblos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros respondamos a nuestra vocación cristiana amándonos los unos a los otros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta y todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Y también por las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por el Padre Alberto Medina, por el séptimo día del novenario de Germán Eymar Márquez, por Bonifacia Elena Moreno, cuarto día, César Augusto Moncada Contrera, a un año Jesús Alberto Mendoza Escalante, Elsa Roja, Anunciación Orduz, José Eduardo Contrera Pinto, por Isabel Cristina, por Cruz Delia, y María Eugenia Castillo Duque. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud mundial, especialmente por la salud de todas las personas enfermas, por su pronta recuperación, y por la salud de Virginia de Fátima, de Fanny Borrero, de María Consuelo Plata, de Griseila Guerrero, de Esio Roja, y de María del Rosario, y Evangelina Arangel, y también por todas las familias del mundo, y por la conversión de Jerónimo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, me quedas junto a mí, acoges mi vida y mi oración, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para la excluyente de toda su santa llena. Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico, y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima sacerdote y altar. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, llenos de su gloria, está el cielo y la tierra, Santo es el Señor, bendito el que viene en su nombre, bendito el que viene en su nombre, oh sana en el cielo, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Padre Steve, Germán e Imar Márquez en su séptimo día, Bonifacia, Elena, César Augusto, Jesús Humberto, Elsa Roja, Anunciación, José Eduardo, Contrera, Isabel, Cristina, Cruz Delia y María Eugenia, que sirvieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos, 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 danos la paz Danos, danos, danos la paz Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado a esta cena Señor, no estoy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Menos la paz en mi casa No estoy en el pecado del mundo No estoy en el pecado del mundo No estoy en el pecado del mundo Y no estoy en el pecado del mundo Que la paz en la paz Gracias. Gracias. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú Jesús mi Salvador. Te adoro a ti, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú Jesús mi Salvador. Te adoro a ti, te adoro a ti. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú Jesús mi Salvador. Te adoro a ti, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú Jesús mi Salvador. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. Amén. 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 que estamos en el mes de mayo, dedicado a la Madre de Dios y a la Madre Nuestra, familia que reza unida, permanece unida y donde se reza el Rosario no falta lo necesario. A ella le pedimos y le suplicamos por la salud mundial y especialmente por la recuperación de todos nuestros hermanos enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias por nuestro Señor Cristo, amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado nos unan cada vez más con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Amén. Gracias, San Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.